Queridos amigos, queridos amigos, soy Rafael Santandreu, que nunca lo digo y seguro que hay alguien que me ve por primera vez y que no sabe quién soy, pero soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor de este libro, Sin Miedo, que como veis aquí, lo pone por aquí, pone que el método comprobado para superar los ataques de pánico, el TOC, la hipocondría, todo con un mismo método de cuatro pasos. Entonces, aquí hoy tenemos a José Cabal, que es un gran amigo, que hace nada más y nada menos que hace un año y medio, hicimos un testimonio, tuvimos una conversación, porque él acababa de superar un TOC bastante fuerte, bueno, como todos, que había tenido durante siete años y recuerdo que en aquel momento, sabéis que yo siempre pregunto la nota como de estar bien y de 0 a 10 y José se ponía un 9 sobre 10. ¿Es eso cierto, José? Hola, ¿cómo estás? Exacto, ¿qué tal? Pues sí, Rafael, hace un año y medio me ponía un 9 sobre 10 y ahora te contaré un poquito sobre ese 9, la diferencia de ahora que me pongo un 10 sobre 10. Venga, pues cuéntame, fíjate, cuando estabas con un 9 sobre 10, ¿qué significaba? Pues mira, un 9 sobre 10, Rafael, significaba que podía hacer vida normal, es decir, y que venía pues a lo mejor, o venía, o que, no sé, sentía, digamos, esas sensaciones malas, o que yo catalogaba como malas y tal, pues a lo mejor una vez a la semana, un par de días a la semana, de repente una vez cada dos semanas, un poco así, mucho más espacial en el tiempo. Vale, ¿y cuánto duraban? Pues eso, 24 horas, 48 horas, pero era como que ya no, no le tenía ese pánico, sabía, ya sabía lo que era, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya le había puesto el nombre, ya yo decía, bueno, pues mira. Guau, y ya te encontrabas, guau, como una liberación increíble, porque habías vuelto a tener, a tener una vida normal, a disfrutar de las cosas, estabas encantado. Totalmente, era algo muy guay también, porque, claro, cuando descubrí tu libro, sobre todo, me dio esperanza de decir, oye, que hay gente que está saliendo de esto, que, digamos, que este método es algo que, tangible, ¿sabes lo que te quiero decir? Siempre digo lo mismo, es algo muy, muy práctico. Claro, ¿y ahora qué significa esta nota en la que estás ahora, este 10 que estás ahora, tras un año y medio de haber seguido trabajando, poco a poco? Pues, Rafael, que, bueno, que me he sacado un máster de coaching, que ayudo a la gente, que no me da miedo, que me he dado cuenta que la ansiedad no es algo que se tenga, ni el toque es algo que se tenga, sino que es un proceso que tú creas, y al igual que tú lo creas, lo puedes descrear, puedes crear otros hábitos de calma, ¿no? Guau. Como se suele decir también. Y vas, pues, explorando esos caminos, sabiendo que tú eres el único, o la única, que tiene la capacidad de liberarte de toda esta trampa mental. ¿Y ahora, cada cuánto te puede venir un pensamiento toque? ¿Cuánto dura? Y lo siguiente, si te preocupa uno. Pero primero, ¿para cuánto te viene y cuánto puede durar? Pues mira, Rafa, contextualizándolo primero, si me permite. Es decir, en esta lista, porque para mí lo que llamamos toque es como convertirte en un intransigente mental. Es decir, te creas una lista mental de las cosas que no puedes pensar y unas emociones que están asociadas a esos pensamientos también como prohibidas. Entonces, la búsqueda, la solución de un problema, inexistente es en sí el problema. Entonces, ahora en pensamientos obsesivos me vienen, como antes, lo que pasa es que ya no me asusto y a lo mejor pues una vez cada tres días. Es que no me acuerdo, no le doy importancia. Y entonces, ¿qué pasa? Es algo que, ¿cuánto dura el comecocos? Pues, bueno, el comecocos no dura nada, pero a lo mejor hay un pensamiento que en ese momento, porque tengo a lo mejor un poco la mente más pegajosa, porque estoy cansado, no dormí o tal, pero a lo mejor me dura, no sé, diez minutos, que me doy cuenta. Pero claro, el proceso es, pienso algo, me asusto un poco, me empiezo a recordar todo, porque claro, la mente es sabia y recuerda todo el proceso que tú has vivido. Tienes esa carretera mental, o sea, neuronada. Y es de miedo. De miedo, entonces, quieras o no, y es como, uy, identifico, pensamiento obsesivo. Digo, uy, acabo de pensar que con este cuchillo podría matar a mi novia y descuartizarlo. Y es como, ¿qué haces pensando esto? Y en ese momento digo, José, recuerda que nos permitimos todos los tipos de pensamientos, porque mira, si no los guionistas de Soap, ¿sabes cuál es la película Soap? Esta que es ultra macabra, digo yo, pues esa película tendrá guionistas. O sea, entonces, no entro en diálogo, simplemente reconozco pensamientos, reconozco la emoción que va asociada a ese pensamiento, que es miedo, como el lógico, quiero a mi novia y no quiero matarlo. Entonces, ya está, lo permito y en cinco minutos pues sigo cortando la cebolla que estoy cortando o sigo cocinando y ya no me acuerdo. Y no me acuerdo, a lo mejor he tenido diez pensamientos más y no los recuerdo. Qué bueno, qué maravilla. Guau, y fíjate, en este año y medio has seguido mejorando, has seguido mejorando. Yo creo, José, que dentro de un año y medio estarás en otro nivel ya. O sea, estarás en el nivel diez plus. Ya, total. Y será una mala línea. Matrícula de honor. Claro, claro, porque irás olvidándote de todo eso. Porque es verdad que hay unas carreteras que todavía la mente está, siete años, tú estuviste unos siete años, ¿no? Siete años es mucho tiempo. Siete años atrás, con un hábito mental día tras día, día tras día, claro, la mente se acuerda de eso. Pero lo increíblemente es que se olvidará. Lo increíble es que se olvidará. Se olvida. A mí a veces, Rafael, me sorprende porque no recuerdo lo mal que yo he llegado a estar. Simplemente es como, tengo un leve recuerdo de decir, hostia, y yo tan mal me ponía yo, es decir, cómo entraba yo en ese proceso. Lo que sí quiero apostillar también, Rafael, lo que has dicho. Yo estuve siete años, pero estuve siete años porque no me encargué nunca de esto. Es decir, estuve siete años tonteando. Como yo digo, me compraba un método, no lo hacía. Conocía a Rocío La Casa, muy bien, me encantaba, pero no hacía nada. Te conocí a ti también, que yo te sigo desde hace tiempo también. Y era como, ah, mira lo que habla este hombre, tal, ah, mira qué guay, no sé cuánto, tal. Pero era como, claro, lo usaba como reasegurador en realidad. Me ponía el método que me había comprado. Me llevaba a lo mejor tres días haciéndolo, ya veía. O sea, yo mejoría, dejaba el método. O sea, que un consejo súper, súper importante que podemos dar desde aquí es que cuando encuentres el método, que este es el método más comprobado y más correcto, métete a tope, tío. Tienes que ser en eso muy determinado, muy perseverante y tener una fe de cojones. Porque si no, puedes estar así toda la vida. Ese es un concepto esencial, ¿verdad? Lo veo súper claro. Es decir, a mí me ayudó muchísimo el método de tu libro. Sobre todo cuando, como siempre digo, me gusta mucho porque es como un proceso muy claro, muy tangible, como he dicho antes. Y me gusta porque, sobre todo cuando estás mal. Es decir, cuando no sabes qué hacer. Cuando estás súper perdido, en ese momento es como, mira, coge esto, que es básico, es claro. Pero afróntalo, es decir, afronta tus miedos, si son miedos, es decir, si tu miedo es muy claro. Como, por ejemplo, me da muchísimo miedo montarme en tren, pues ve a montarte en tren, poquito a poco, ve a la estación, lo que tú vayas viendo. Pero comprometete con eso y a tope. Y ya luego, cuando tú veas que estás en el 9 sobre 10, es donde yo creo que ya hay que ampliar conocimiento. Ya es rollo, oye, date cuenta de que estás rumiando en exceso. Oye, date cuenta de que estás autoevaluándote continuamente. Entonces, ya te das cuenta de que, creo que lo he dicho antes, la búsqueda de solución a un problema inexistente es en sí el problema. Esto que acabas de decir es una frase maravillosa, brutal, muy importante y con unas implicaciones increíblemente profundas. Oye, antes me has comentado otra cosa, cuando estábamos hablando off the record, que me ha gustado muchísimo también. Y ahora me he acordado, que es que me has comentado que incluso este desarrollo personal para superar el TOC que tú has hecho, te ha mejorado, tú notas que te ha mejorado en tu vida en general, en otras cosas, en cualquier otra cosa. Totalmente, Rafael. Yo es que eso lo veo, el tema del TOC, de la ansiedad y todo eso, lo veo como un proceso. Es decir, lo veo una forma reactiva, un proceso donde reaccionas de forma súper reactiva a tus pensamientos, a tu entorno. Entonces, claro, tu mente, tu sistema nervioso, tu cuerpo en sí, tu sistema cuerpo-mente se va estresando. Entonces, claro, todo va como a peor. Y a mí esto me ha ayudado a, sobre todo, ya te digo, identificar pensamientos, saber que las emociones van asociadas a los pensamientos y que yo lo único que puedo controlar es mi conducta. Es decir, veamos un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, mi pareja, ¿no? Empiezo a discutir con él por, esto es verídico, a lo mejor por el seguro de la casa. Y empezamos, tú no has ido, lo típico, reproches de pareja. Oye, que es que tú me dijiste que ibas ahí a por el seguro, o sea, que ibas ahí a enterarte del seguro y nos queda una semana para renovar el seguro y no has ido, tal, tal, tal. Pues, empiezas como en ese bucle, a lo mejor la discusión va más, va más, va más, y yo antes, a lo mejor, pues, hubiera, yo qué sé, hecho cualquier barbaridad. Claro, habría dicho cualquier barbaridad, me habría ido. Habría como sido muy destructivo. Y ahora, verdaderamente, es como, reconozco que me estoy metiendo en un bucle, estoy teniendo emociones que están retroalimentando ese bucle, paro. ¿No te interesa? Sí que la puedo controlar, paro y digo, te voy a dar la razón. Que eso es algo que tú también dijiste una vez que me hace mucha gracia. Que es como, a partir de ahí le voy a dar la razón a todo el mundo, aunque no la tenga. Y yo elijo, porque mucha gente también tiene miedo de decir, oye, si me convierto como en una meba, rollo, ya no piensas. Y digo, no, 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 es que te equivocas. Es decir, empiezas a seleccionar exhaustivamente. Tu guerras. Y tú dices, es que a mí esto no me interesa nada. Es decir, yo no voy a hablar con una persona que no me va a escuchar. Pues no hablo con ella y gasto mi energía con una persona que a lo mejor sí que quiere aprender de mi punto de vista. Totalmente bueno. Otro momento. Es decir, empiezas a tener un control de tu mente en muchas otras ocasiones y eso es una maravilla. Es una gestión súper sana. Yo, aparte, otras dos frases, Rafael, que siempre pongo. Una es inspirada en ti directamente, que es la de a la mente como a tu ex por los límites. Es decir, no la dejes divagar ni que te diga y tú contestándole, sino empieza a crear una especie de mente neutra, mucho más objetiva y más neutra, como dice su nombre. Y sobre todo también que el toque y la ansiedad es un proceso. Es decir, que no es algo que tú tengas, como el que tiene una piedra en un riñón. No, eso es un proceso donde tú te metes con ciertos hábitos mentales y ciertas reacciones corporales que tú mismo puedes ir deshaciendo, no reaccionando de forma tan reactiva a todo eso. Qué guay. Oye, pues me ha encantado, José, tener esta charla contigo. Yo creo que es súper importante y súper bonita porque, aparte de los consejos que hemos dado y tu experiencia, hemos, demostramos una vez más, uno, que cuando se hace un gran trabajo para superar la ansiedad o cualquier emoción desbocada, primero, perdura en el tiempo toda esa mejora, ¿sabes? Y segundo, todavía mejora más. Que esto es todavía más guay, ¿no? Y eso es, aquí lo tenemos. Hay gente que dice, bueno, pero todos estos testimonios que, más de 100 testimonios que tenemos en el canal, luego no volverán atrás, yo qué sé, pues podría ser. Y la respuesta, ¿qué va, qué va? No solo no va de atrás, sino que mejora más todavía. Y entonces, esta es la realidad y este es un mensaje muy guay que podemos dar aquí ahora. Es un proceso infinito si te compromete. Infinito. Entonces, es como... Yo lo hago. O sea, si yo intento mejorar mi manera de funcionar mentalmente, y lo haré toda la vida, ¿por qué? ¿Qué otro proyecto más chulo puedo hacer conmigo misma? Totalmente. Y sobre todo, Rafael, el consejo así más grande que le daría a la gente es que empiece, que aceptar se aprende aceptando, es decir, que se aprende en la cancha de juego, como siempre digo. Es decir, que tienen que ponerse manos a la obra en situaciones que le provoquen ansiedad, es decir, situaciones que ellos mismos con su diálogo se provoquen ansiedad, que vayan exponiéndose y vayan viendo, vayan entrenando, viendo cómo su cuerpo reacciona, qué pensamientos son los que más le está haciendo reaccionar, es decir, cuáles son sus mayores miedos, que vayan haciendo una investigación. Y en ese momento, es decir, hacerse cargo de lo suyo, y en ese momento, en esa lista de intransigentes emocionales en los que nos convertimos, con la lista de pensamientos y de emociones que no podemos sentir ni pensar bajo ningún concepto, pues eso se va deshaciendo y te va permitiendo pensar lo que tú quieras, como siempre, permitiendo sentir lo que tú quieras porque somos humanos y no somos siempre un encefalograma plano, y gracias a Dios que no lo somos, o al universo, lo que cada uno crea. Y creo que es súper importante eso, Rafael, que sepamos que somos humanos, que no hay ningún diagnóstico médico que nos deshina y que esto va mucho más allá, es decir, que esto va mucho más allá de cualquier etiqueta, de cualquier medicación o de cualquier cosa. Es un trabajo verdaderamente profundo e infinito, que es lo más guay. Qué bueno. Pues, amigo mío, te mando un abrazo muy grande a Cádiz, allí en tu tierra natal. Pues sí, y muchas gracias, Rafael, otro para ti. Y nos vemos muy pronto, aparte de que nos veremos en Cádiz, en cualquier talk y la Cádiz dentro de un mes o dos. Y en un año y medio, en un año y medio nos vemos otra vez. Venga, perfecto. Y vamos viendo cómo va esto explotando con el tema del coaching también, que estoy súper contento con ese proyecto y con todo lo que vamos a ir aprendiendo. Así que muchas gracias, Rafael, a ti también. Te mando un abrazo, amigo. Otro para ti. Hasta luego.